Good afternoon guys! How is it going? Well guys, mi nombre es Jonathan Marín, my name is Jonathan Marín, my name is Jonathan Marín, lo pueden ver acá, ok, chicos, today, el día de hoy, let's see, vamos a ver lo que es What is it and what are they? About pets, acerca de mascotas, ok, mascotas, frutas o cosas, ok, por ejemplo, I can say, what is it? Yo puedo decir, what is it? Teacher, what is it? What is it? ¿Qué es esto? What is it? What is it? Ok, lo voy a escribir, what is it? Ok, what is it? Acá lo pueden ver, what is it? What is it? It is a cell phone, it is a cell phone, ok, it is a cell phone, ok? Ahora, les puedo decir, what is it? What is it? What is it? It is an apple, ok? It is an apple. Me preguntarán, teacher, ¿por qué en una, en una es a, en la otra es am? Hmm, ¿por qué será? Porque cell phone empieza con un sonido de una consonante. C, cell phone, cell phone. Cuando empieza con un sonido de una consonante. C, es a, a cell phone. For example, this is a tangerine. Ta, tangerine, tangerine. Tangerine, mandarina. Mandarina, tangerine. Ta, ¿cómo empieza? Con la ta, con la t. Ta, 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 tangerine, ok? Ok, what is it? Yo puedo decir, it is a tangerine, ok? Tangerine, tangerine. It is a, ok? A, no an, a. It is a tangerine, porque empieza con un sonido de una consonante. Ta, ta, ok? Ok, acá vemos otro ejemplo, por ejemplo, podemos ver acá. Pen, ok? A pen, a pen. What is it? It is a pen, ok? It is a pen. Naranja. Naranja. ¿Cómo se dice naranja en inglés? Orange. Orange. Orange, ok? Orange. No se confundan con mandarina. Mandarina se dice tangerine. Tangerine. Naranja. Naranja es, es bigger, es más grande. Orange. Orange. Orange, ok? Orange. Por ejemplo, what is it? Imaginen que hay una mandarina acá, ok? What is it? It is aum orange, ok? It is aum orange. Aum orange. Aum, porque empieza con una vocal. O, o, orange. Orange. O, 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 o. Orange. Cuando empieza con una vocal, tienen que ponerle am, ok? It is an. It is an orange. It is an apple. It is an apple, ok? Manzana, apple. Naranja, orange. It is an orange, ok? No se olviden. Por ejemplo, cell phone. It is a cell phone. It is a cell phone. A cell phone, ok? It is a cell phone, ok? La diferencia entre a y an, ok? A es cuando la palabra empieza con una consonante, ok? Cell phone, tangerine, con una consonante, sonido de una consonante. Y an, ok? An es cuando empieza con una vocal. An apple, apple, an orange, ok? Por ejemplo. Ok, chicos. Ahora, la pregunta en plural, ¿cómo sería? Por ejemplo, acá tengo dos manzanas, ok? Tengo dos manzanas, dos manzanas. Tengo dos manzanas y mi pregunta sería, what are they? Ok? Ya no sería, what is it? Porque son dos. Serían, what are they? What are they? Ok? What are they? Y ustedes tienen que responder, they are apples. They are teacher. They are apples. They are apples, ok? Ok? Teacher, ¿y por qué no va el a y el an? Porque en plural ya no es necesario poner o hablar el a y an, ok? Ok? They are apples. They are apples. Solamente eso. Only that, ok? What are they? They are apples. Cuando te pregunto de una sola manzana, it's, what is it? What? Te lo voy a escribir de nuevo. What is it? What is it? What is it? What is it? It is an apple, ok? It is an apple. It is an apple. It is an apple. It is an apple. Ok? What are they? Ok? What are they? Ok? What are they? Ok? What are they? What are they? Ok? ¿Qué son esos? ¿Qué son esos? Ok? ¿Qué son ellos? They are apples. Ok? They are apples. They are apples. Ok? Ok, for example, imagine this, wait a minute, for example, I'm not sure about this, ok, imagine a dog, for example, a dog, ok, a dog, maybe, what is it? It is a dog, se dice perro, ok, dog, dog, what is it? Ok, what is it? It is a dog, it is a dog, ok, pero si hay uno, dos, tres, cuatro, sería, ya no sería what is it, sino what are they? Ok, what are they? What are they? They are dogs, they are dogs, ok, ok, ok guys, los animales prácticamente son perro es dog, gato, cat, ok, cat, cat es gato, cat es gato, perro es dog, 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 ok, dog, dog, cerdo, cerdo es pig, ok, pig, cerdo, pig, ok, for example, ave es bird, ok, ave es bird, right, pig after me, bird, 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 ok, perfect, let's chat, oh, oso, oso, un oso, bear, 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 ok, um, the other is, ok, it is, um, cocodro, cocodrilo, 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 bueno, no es una mascota, pero es un animal, cocodrilo, ok, cocodrilo, cocodrilo, ok, cocodrilo, cocodrilo, ok, ok guys, eh, yes, that's all, eso es todo chicos, Remember, les vuelvo a recargar, cuando ustedes quieren preguntar, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, es what is it?, what is it?, what is it?, oh, what is it?, what is it?, it is an apple, o it is a cell phone, o un diccionario, it is a dictionary, ok, and cuando hay bastantes cosas, por ejemplo, del mismo, por ejemplo, yo puedo decir esto, ok, apple, what are they?, what are they?, ok, ¿qué son esos?, they are apples, ok, what are they?, les voy a escribir nuevamente, what are they?, they are apples, they are apples, ok, ok chicos, les voy a enviar un formulario, con unas preguntas sobre el mismo tema, de este video, y para que ustedes lo puedan resolver, ok, ok chicos, that's all, goodbye, cuídense, Si, 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 si Gracias por ver el video.